Vale chicos, seguimos con Final Fantasy Tactics, ya llevamos bastantes partes, pero bueno, los disfruto como el que más, a ver si no se me viene bien, lo he de hacer parada por culo, ¿lo sabía? Por eso me he venido para arriba. Y bueno, hacemos arenas calmas, que es la siguiente misión principal, y bueno, la leemos. Las arenas ruidosas en las dunas de Delia pararon de ladrar sin explicación, tuvimos que cancelar muchas excursiones. Investígalo. Oficina de turismo, Delia. Curiosamente, la que ha encargado la misión se llama Delia, y tenemos que ir a las dunas de Delia. ¿Será casualidad? ¿O me habré equivocado yo? Y es la oficina de turismo de Delia, la que la encarga. ¿Misterio? Ay, Dios mío. Qué tonterías se me ocurren ahora. Que estamos en vacaciones, y me han dejado el portátil. ¡Bien! Perfecto, unas vacaciones bastante buenas. Ningún cate, con el portátil haciendo vídeos aquí. Man salva. Demasiada tranquilidad, empiezan a dolerme los oídos. ¿Y qué tiene que ver eso con la tranquilidad? ¡Hostias! Ese es el que contrató palacio, ¿no? ¿Quién eres tú? No puedo permitir que te enfieras más en esto. ¿Tú eres un cazafortunas? ¿El palacio? Tu tiempo aquí se acabó. ¡Hostias! Se abrió. ¡Qué pena! Otra... Otra rubita de los cojones. Pues vamos. A ver qué hacemos. El quinto y el último. ¿Dónde está ese maldito cristal? ¿Quién fue ese chico? ¿Estará por aquí en algún lugar? Ahí ya lo tienes. ¡Hasta aquí! ¡No más! ¡Fuera de aquí! ¡Enfunda tu alma, Jernar! ¿Don Juez me protege? ¿En serio? Llega a tiempo esta vez. ¿Pero por qué me ayuda? Jernar, si utilizas tus poderes aquí, el cristal se romperá. ¡Ah! ¡Ya veo! Estamos demasiado cerca del cristal. Y con las ganas que tenía de usar Omega. ¡Sal de aquí, Marche! ¡No tienes esperanza de derrotarle! Pero, este es el último cristal. Estoy ya tan cerca de casa. Voy a pegar al palizón padre. Voy a hacer un quick save. ¡Ahí va! Monbranc, mi fiel compañero. ¿Quién más? Venga, sí. Anda, Oliver, ven. Voy a ponerle técnicas de lucha, aunque se quedará varios turnos sin combatir. Parado, sin hacer nada, me refiero, ¿vale? Porque me parece que ni nada todavía, que no tiene que cuidar para pasar los turnos. Y bueno, habrá que joderse. Beso inocente. Venga. Anish. Anish es lo que bebes tú. Me cago en su puta madre. Fija, me cago en... Hostia, paliza que me van a pegar, Dios. Me van a pegar, pero paliza de Dios. Voy a acumular. Y se van a llevar después una sorpresita. Creo que se la van a llevar, al menos. Joder, abismo. ¡Mierda! ¡Hostias! ¿Dónde me he metido? No sé dónde me he metido... Aún está todo por hacer, Jednar. Te hiciste un lío al venir aquí. ¡El juego se acabó! No puedes derrotarme. ¡Uf! Perderás. Es inevitable. ¡Qué caladura! Ah. Vale. Pues este se va a llevar. Ay, que no puedo llegar hasta allí de un salto, Dios. Vaya mierda. Yo que le iba a... A zurrar bien. Con una hoja Santus. Como me gusta a mí. Y un nivel más encima. Venga. Vamos a ver. Ahí tienes un piramás más para ti. Cero. Hijo de su madre. Venga. ¡Lukino! Vitorio y Luquino. No, desmonté el otro. Me cago en la madre. A ver. Voy a cargarme a este mejor. Rompehuesos. Uf. Menos mal. Ese es un contraataque mejor que el contraataque normal. ¿Vale? Por si no lo conocíais. A ver. ¿Cuánto le quito a este? ¿Cero? ¿Por qué le quito cero? ¿Por qué te quito cero? ¿Por qué? Me cago en la mar. Se va a cargar a ese también. Ya monblanc. Me cago en la mar. ¿Por qué le quito cero? ¿En serio? Eh. Robar. Hidalguía. Cuidar. Hostia. Quedamos tres nada más. ¿Eh? Ya. Me cago en su madre. Y monblanc se va a morir. No. Quedamos cuatro. Y monblanc se va a morir. Joder. ¿El fuego no le hace daño? No. Y supongo que el electro tampoco. Joder. Es si mato locura. Me cago en su puta madre. ¿Y tienen? ¿Si tienen autolazro? Joder. Lo que faltaba ya. ¿Qué le pasa a este tío? No logro vencerle. Quizá tenías razón. No tengo suficiente poder. Me alegra saber que por fin te resignas a la verdad. No. Otra vez no. Eres una molestia que se debe remover. ¿Te olvidaste de la ley, Jernar? Tranjeta roja. A la cárcel, hijo de... Tu puta madre. Ahí, al carajo. A la mierda, Jernar. ¿Se acabó? Así es. Ganaste. ¿Y ahora qué? Si deseas volver, te llevaré fuera de la costura. Tengo que entrar a ese último cristal. Joder. Adelante. Yo no intentaré detenerte. Pues muchas gracias, Cid. El totema de los humanos. ¿Por qué pretende destruir este mundo? ¿Mmm? ¿Por qué no puedes dejar el mundo en paz? ¿Ritz? Yo quiero quedarme aquí. Tú también, Marche, ¿no? En el alma... Es así. No sé lo que ponía, lo siento. No, yo... No te veo muy seguro de ti mismo. ¿Por qué no lo abandonas? Yo creo que el totema se convierte en gente querida, ¿no? Si volvieras, no sería más que un chico cualquiera. Creo, creo que es una trampa, ¿eh? Sí, es una trampa. Sí, este mundo es mucho más divertido. Puedo hacer todo lo que quiera aquí. ¡Donet! Aquí puedo ser un guerrero. Puedo luchar contra cosas fabulosas. O si quiero ser un mago, puedo lanzar hechizos poderosos. Es mejor que un juego. ¿No es eso lo que deseábamos? Aún falta mucho que hacer en este mundo. Es emocionante. No se puede hacer ni la mitad de las cosas en el otro mundo. ¿Qué tiene de atractivo volver a casa? ¿Por qué quieres volver? Mute. Allí no tienes padre, Marge. Pero... ¡Oye! ¿Y qué? La verdad es que los padres no nos sirven de nada. Mi papá está en el trabajo y tu madre cuidando de Donet. Siempre estuviste a solas, en la casa y en clase. Somos muy padrecidos, Marge. Yo sé cómo te sientes. ¿Por qué no nos quedamos aquí? ¿Podríamos ser felices? A mí me gusta estar aquí también. Pero sé que no sería para siempre. ¿No es justo? Guau, Marge. Tienes mucha fuerza de voluntad. Lo suficiente para salir de este lugar, diría yo. ¡Basta ya! Eres tan fuerte que no necesitan este mundo. Ni la magia. Eso es. Eres tan fuerte que puedes retarte a ti mismo. Cállate. No soy duro. Ni soy fuerte. No debería frenar tus impulsos. Siempre pensando con la cabeza. Te niegas a tus deseos. Silencio. Vete. Tú no eres yo. Tú no eres nadie. Eres un totema. Hoy volveremos al otro mundo. Al mundo real. Hostias. Bueno, Mon Blanc. Espero que seáis de ayuda esta vez. Porque la batalla se me antoja difícil. Bastante difícil. Vamos. Voy a poner a los mismos. Creo. Que en el anterior. Sí, exacto. Y vamos a ir a por ellos. Mateus es este, ¿vale? Pues vamos a poner. Vamos a ver. Le tiramos algo. Espérate. Las leyes. Las leyes. Tarjetas. Vale. Las mismas que antes. Perfectas. Para mí. Tirar. Arco de carbón mismo. Me da igual. ¿22? Joder. Vamos a ver. Venga. 83. Muy bien, Loreta. Muy bien. Joder. Mierda. Joder. 60. Aquí está, ¿eh? Cuidado. Nagita. Se teletapa. Oh, mi asma. No, mi asma no. Envenenado todo. Menos mal. Ahora voy a hacer una cosita. Mateus se mueve. Hostias. Verá. Aliento divino. ¡Ah! ¿En serio? 400 tiene de vida. Bueno, he quitado 200 ahí de una tacada. Y ahora he quitado los otros 200. Por favor. Dime que sí. Dime que sí. Bien, 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 bien. No, joder. Hostia, que me están dando. Me están dando por todos lados. Bien. Se me carga Mateus. No, mierda. No. Por favor. Mátalo, 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 mátalo. Bien, 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 bien. Uh, qué desesperación, Dios. Qué desesperación, ¿eh? Esto debe ser suficiente. Ya ha llegado el momento. Hostia, desesperación de combate, Dios mío. Hostia, chorra. No lo mal que tenía hojas santos. Cuando he visto el ataque que me ha hecho, que me ha quitado ciento y pico cada uno. ¿Ese ha cargado Montblanc? Joder. Uh, no ha cambiado nada. ¿No habrá otro cristal en algún lado? Que yo sepa, ese fue el último. Este es un problema al que no puedo hacer frente. Frente. Este mundo aún es deseado. ¿Quién? Incluso si los hilos espaciales puede existir, mientras que alguien desee quedarse aquí. ¿Quién eres? Remedy, la reina Remedy. Eres la madre de Mewt. Mewt desea este mundo. Mewt aún me necesita. Eso es suficiente. ¿Qué? Tampoco es solo Mewt que lo desea. Tú también, no estás preparado para despedirte. ¿Y Ritz? Vale, ¿tenemos que estar todos de acuerdo para irnos? Supongo, ¿no? Eso va a ser difícil porque Ritz dijo ya que no se quería ir. Mewt está en un sueño y Donet no sé lo que piensa. Destruite los cristales, pero a pesar de eso aún existe. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a ver a Mewt. Hablaré con él y después no lo sé. ¿Cómo lo conseguirás? Mewt no sale del palacio. Discúlpame, pero yo no te puedo ayudar en esto. Lo entiendo. Esto es algo que cae sobre mi propia cabeza. Muy bien, entonces te deseo buena suerte. Pues vale. Totema. Ya tengo el totema de los humanos. Y un broche. Y que no me han dado ninguna zona, ¿no? Pues vale. Vamos a buscar Ed. A ver qué pasa. Solo faltan unos cuantos días más. El palacio estará lleno de gente en este momento. Fui una vez. El local estaba tan lleno que hasta era difícil respirar. ¿De qué hablan, Montblanc? Cupo, es el día de regalos, Cupo. ¿El día de regalos? Bueno, en realidad se llama el día de la audiencia real, Cupo. Pero como todo el mundo les trae regalos a la familia real, lo llaman el día de regalos. ¿Quieres decir que dejas entrar en el palacio cualquiera? Cualquiera que pida una audiencia, Cupo. Pero en general tienes que tener enchufe. ¿Qué hacen la gente sin enchufe? Bueno, si tu regalo es adecuado, puede que tengas una oportunidad. Parece que es mi oportunidad para hablar con Mute. Lo tengo que intentar. Entonces, creo que no nos puede ayudarnos, Cupo. Es un manitas. Podría hacernos un buen regalo. ¿De veras? ¿Crees que podrá conseguirlo? Gracias, Montblanc. ¡Ay, Dios! ¡Qué mal pinta esto! Un bosque de materi. Venga, aquí mismo. Ya me estoy quedando sin espacios, ¿eh? Dentro de poco va a quedar muy poco. Nunca mejor dicho. Vamos a ver. Vale. Audiencia real. El día festivo de la audiencia real con la reina Remedia y el príncipe Mute se acerca rápidamente. También conocido como el día de los realos, esta es una oportunidad para que demuestre a gente común su cariño por la familia real. Subir de precio. Con el día de los regalos, cerca el precio del mineral materina ha subido bruscamente, conforme la demanda. El mineral materina es apreciado por su color y gureza. Los artesanos y maquinistas trabajarán hasta el último minuto, elaborando algo especial para la familia real. ¿Nada más? Joder. Pues muy bien. ¿Misiones? ¿Alguna misión? Esta misión ha sido larga, ¿eh? Bueno, vamos a hacer... Yo que sé. Por una canción mismo. He escrito una canción para una amiga, pero hace tiempo que no la veo. Me ha ayudado a buscarla en el bosque de Materi. De Anambardo. Maza, Ifrit y Tricordeón. Pues muy bien. Vamos allá, ¿no? No he puesto ningún artefacto. No creo que me haga falta. Por una canción. Joder. Ah, vale. Pues somos seis. ¿Y el invocador? ¿O el invocador está en contra nuestra? A ver que tengo sables. Vale. Caza no puedo, así que no voy a poner a Rui. Aunque tampoco tenía en mente ponerlo. Pero bueno. Loreta. César. Y vamos a poner... Vamos a hacer una sección. Vamos. Ah, no, no puedo. Vamos a ver. Monstruo. Aparte a Leanan. Aparte a Leanan. Leanan es la invocadora, supongo, ¿no? ¿Qué puedo hacer con estos monstruos? Habrá que ir a por ese dragón primero. Demkine. Vaya nombre. Rendir. Ups. Ups. Ups, ups, ups. Joder, ya empezamos. Oh, totem. Vamos a ver el totem Mateus. Mateus. A ver, ¿cómo es? Lo tenemos. ¿Qué está haciendo? Ha roto el mundo. Perfecto, vamos. Venga, pues esta batalla va a ser fácil. Supongo ya, ¿no? Venga. Vamos a ver. Un Electro más, más por aquí. Perfecto. Otro menos. Vale, Leanan, ¿qué hace? Nada. No hace nada. A ver, puntería, tiro doble. 85, me lo cargaré. Y casi, casi, casi. Lo he dejado con 10 de vida, más o menos, me parece. Ay, no lo mate. La mato. Y la mato. La mato, la mato, la mato, la mato, la mato. Vaya mierda aquí yo. Misión fallida. Pues vamos a por otra, chicos. ¿Qué quiere que le haga? Viejo amigo. Desafortunadamente no tenemos una espada lo suficientemente grande como para derrotar a un traga cuchillas. Ayúdanos, por favor. Hostia, Ritz. Vamos a ayudar a Ritz, claro. Claro que la ayudamos, coño. Vale, pues vamos ahí. Eh, ahí. Ritz está preocupada. ¿Quién dijo que rosa, azul, calma en alma? Darflor. Vaya. Eso no tengo. Tendremos que luchar. Nada más que puedo elegir a dos. A uno más, ¿sabes? ¿Quién será? ¿Quién será? Rolf. Ah, yo no puedo elegir a más, ¿vale? Ahora es al revés. Nosotros somos dos y ellos cuatro. Cuidado, Marche. Eso es un traga cuchillas. Podemos ganar, pero solo si trabajamos juntos. Parece duro de pelar. ¿Qué tiene en la espalda? ¿Le trae cuchillas? ¿Qué? ¿Es emolado? Joder. Shara. Tiene anti-flecha, Shara. Vamos a ver. Sí, sí, no. Vamos a ver. ¿Son todas fielas o qué? Porque Ritz es como una fiela, me dijeron ahí, al menos. Vamos a ver Ritz. Que no te maten, por favor. Barbazos. Gandharva. Hostia, el nivel 15, nada más. Lamu. Venga. Un Lamu que no lo ha hecho nada. Joder, ahora lo tendré que dar toda la vuelta a eso. No me hace mucha gracia, pero bueno. 20 UDs. Toma ya. 16. Esto va a ser fácil. Ya tienen poco nivel. Creo que tienen menos nivel que en la misión esa que hicimos. No entiendo por qué, pero... Porque tienen menos nivel, pero bueno. Creo que sí, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí. Joder, Quillo, que no puede darle un saltito, Quillo. Eso es que el ninja es... Que el ninja es así avispado y es rapidillo y todas esas cosas. Hostia, 120 la ha quitado. Uh, 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 uh Nivel 21, nivel 22 Nivel 23 28, claro Así también yo Me he cargado a los del nivel 17 Picha Joder Voy a llegar y se va a llevar una hoja santus Que lo voy a enviar a Marte Pero voy a hacer un totema mejor A Mateus otra vez El totema se puede hacer cuando tiene 10 PJ Si no, no se puede hacer ¿Vale? Para que lo tengáis claro Vamos a ver Al final se la carga Menos mal, menos mal Ah, que no Mmm Si, venga, si Se supone que eres maga blanca Antes que atacante Y tendrías que curar a tus Amigos ¿Vale? Y no has curado a tus amigos Venga, vamos, anda La Shara, ayuda ¿Vindicación de qué? ¿Pero por qué haces eso ahora? Si ya está medio muerto, Dios Venga, voy a curarla Por compasión, más que nada Perfecto, venga Muere Uy, que poco lo ha quitado Esto me da mala espina Venga, anda Hillary Cárgate a... Me cago en tu madre, Hillary Así de claro Toma ya, hermano Tazo Pero deja de atacarle ¿Ves? Que eres tonta Es que eres tonta Este combate Este combate va a ser Más duro de lo que creían Bien, al carajo Menos mal Venga, vamos Vamos a ver Velo de fuego Creo que era No, confo, no Quiero Quiero Ahí, verlo de madera Vale Quiero inmovilizarlo No he podido Muy bien Verá Perfecto He quitado tres Dios mío Pero no me quites mi sitio Si no vas a atacar Tonta Que eres tonta Para mí que esta misión Era más para Montblanc No sé por qué Que para Rolf No sé por qué Tengo la ligera impresión De que era Más de Montblanc Vamos a ver Bien Noventa y seis Perfecto Muy buena Pero bueno Tiene todavía Doscientos quince Y se ha cargado a Ritz Joder Venga, Hilaria Ayuda un poquito Por favor No, no ayudes Que no hace falta Hija Con tu madre Dios mío Un combito A ver cuánto lo quito Diecinueve Perfecto Cuarenta y cuatro Vale Pues así Un ratito Puedo durar Y me lo cargaré Supongo A ver Le hará el Lamu Hoy o mañana O lo que quiera Puede hacerle el Lamu A otra cosa También Bueno O sea Ahora está muerta No sé por qué Pero tengo ese don De la intuición ¿Sabes? Y siempre acierto Ay, Kille Pero aquí le quita once Por turno A ver Lo trabaja Santos Y ya estará Medio muerto Venga Perfecto Hilaria, ayuda un poquito Por favor Menos mal Menos mal Menos mal Chica Menos mal Treinta y seis Ud Le ha dado Así que Bueno, supongo Estará ya muerto Bien Por fin Al carajo ya Lo conseguimos Muy bien Trabajo Buen trabajo Muy buen trabajo Chicos y chicas Sí Dime Ritz Pensaste algo más Sobre él Olvídalo Ritz is mute Tendrá que luchar Tendrá que luchar Contra ellos algún día No se sabe Bueno y este Va a haber menos Misiones en esta Hostia Uh 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 Claro que sí Coño Hostia Adquisición que he hecho Para mi grupo Chulo Hostia Tiri 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 Bueno chicos Aquí lo dejamos En la siguiente parte veremos al asesino en acción y bueno hasta la próxima chicos, nos vemos adiós